Seguimos con otro de los temas centrales en nuestro país y tiene que ver con la crisis en la provincia de Santa Cruz. Mientras Alicia Kirchner negocia con Nación una ayuda, hay distintos gremios que están pidiendo el alejamiento de su hija del cargo que ocupa en la Fiscalía. Recordemos que hay paro de docentes y estatales. La Asamblea Pública que reclama soluciones a la situación que se vive en la provincia realizará mañana una marcha y pidió a los comercios que cierren sus puertas en señal de apoyo. También pidió el respaldo de los gremios con un paro general de 48 horas para llevar adelante las medidas planteadas. Mientras un grupo de docentes realiza una ocupación pacífica en el Ministerio de Economía de Santa Cruz, padres de alumnos llevarán a cabo un corte de ruta el viernes entre las 6 y las 14 en reclamo de clases para sus hijos. Paralelamente el Ministro de Economía Provincial, Juan Donini, estará mañana en Buenos Aires para reunirse con funcionarios nacionales. El objetivo es analizar el plan de adecuación fiscal que permita asistencia financiera del Poder Ejecutivo y un préstamo del Banco Nación de 835 millones de pesos.